amigos bienvenidos a otro vídeo de lugares secretos y chidos de gta 5 no se van a querer perder este episodio así que miren el vídeo y dejen su comentario déjenme saber qué es lo que pensaron del vídeo recuerden que tenemos más de 100 lugares secretos para que no se vayan a dar ningún vídeo amigos para comenzar el vídeo van a querer venir hacia esta parte del mapa marquenla en sus mapas y van a querer dirigirse hacia esta parte y voy a seguir estos vídeos amigos porque como van a sacar el de gta 5 en el play 5 pues para que miren no sé por qué este tipo está golpeando ahorita la verdad no sé por qué me sigo golpeando pero voy a seguir subiendo los vídeos para que miren todos los lugares secretos porque no los he subido todos y la verdad tengo que muchos guardados no había tenido tiempo de hacer más vídeos pero ahora que tengo tiempo voy a hacerlo y si checa en mi canal también tengo otro tipo de vídeos donde salgo yo y pues no se los pierdan miren los vídeos amigos amigos Amén. El segundo lugar de este video queda en esta parte del mapa. Y recuerden amigos de dejarme sus opiniones en los comentarios. Cualquier opinión ayuda, ya sea buena o mala. Cualquier comentario ayuda. Igual si dejan un dedo para arriba o un dedo para abajo. Igual ayuda al canal. Todo ayuda, bueno o malo. Siempre es bienvenido. Y aquí podemos encontrar una casita que está abandonada. Y aquí podemos encontrar una casita que está abandonada. Para el siguiente lugar tenemos una área marina. Vayan a este punto del mapa. Y aquí se pueden tomar fotos con sus amigos en GTA Online. Solo llegan aquí por barco o por carro. Se bajan. Y chequen esto amigos. Está hermoso este lugar. Vayan a este punto del mapa. Se bajan es una irgendwann. Y ahí desaparece. Que se bajan. Y que no hay الأ En esta parte del mapa tenemos un lugar viejo que de seguro ya conocen, pero no lo había incluido en mis videos ya que decidí agregarlo para esos que no lo conocen o que no lo han explorado muy bien. Vayan a hacer esta parte del mapa y exploren bien amigos porque hay muchas cosas que ver. Gracias por ver el video. 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 Subí un video donde estábamos probando dulces de los años sesentas y la verdad está muy gracioso, se los recomiendo. Voy a dejarlo abajo en la descripción si no lo han visto. Y también subí un video de la feria del condado de San Diego por si no, nunca han ido o si no fueron este año. Ahí se pueden echar un vistazo de cómo está la situación ahí. Se los recomiendo mucho. Y una vez más tenemos otro lugar marino. Diríjanse hacia esta parte del mapa y van a encontrar otro arco. Es el tercero de este video. Espero que les gusten mucho los lugares marinos porque en este video tenemos tres. Y para todo aquello que no han explorado bien el aeropuerto de Los Santos les recomiendo que lo hagan. Y si no lo han hecho, en este video les voy a dejar todo lo chido que pueden encontrar. Primero diríjanse hacia esta parte del mapa y adelante van a ver todo lo locurada que está aquí en el aeropuerto. Que de seguro no lo han visto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!